Muy bien, estamos listos con la doctora Reina Rubio para hablar acerca de una lonchera realmente muy buena, muy energética y muy saludable. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Bueno, quiero que me cuentes realmente cómo sería la lonchera ideal para los chicos. Bien, primero partiendo que la lonchera es un complemento. El primer alimento importante es el desayuno. Entonces ahora ya hay recreos, uno o dos recreos y dependiendo de la edad. Un niño de dos a seis años, un niño de seis a nueve años y de nueve en adelante serán las porciones, el sándwich de mitad, el sándwich de completo y el sándwich con otro tipo de alimento energético que ya vamos a ver para el adolescente. Hola doctora, pero generalmente muy temprano en la mañana los chicos no suelen desayunar. Por más de que los padres los obliguen, por más de que los padres le insistan, no quieren desayunar. ¿Qué hacen? Tienen que mandarle una mejor lonchera entonces. No, 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 es que esos son los matrimonios jóvenes. Nosotros tenemos que enseñar al desayuno no atiborrado porque muchas personas, familias, hacen tortillas de verde, humita en la mañana y el niño ya no alcanza. Pero una lechecita, ahora vamos a ver qué debe comprender. Un batido de niño, por ejemplo. Un batido de niño y se acabó porque al final el niño es delgado y no quiere comer. Pero una lonchera se convierte en un complemento y tiene que ser equilibrada. La lonchera debe comprender un alimento formador, la proteína, que realza el músculo, desarrolla ese proceso del niño en crecimiento. Y un alimento formador debe ser leche, yogur, puede ser carne tipo hamburguesa, puede ser queso, puede ser huevo. Y yo ya tengo al alimento importante llamado proteína. Este alimento formador debe estar acompañado de un alimento energético, que puede ser un pan, unas tostadas, unas galletas, hojuelas naturales, porque siempre es importante ver si el niño está en un peso adecuado. Y a eso le iba a decir, a los chicos se les pueden mandar integrales, sin azúcar. De todo sabiendo la perspectiva de qué es lo que está pasando en el niño. Un niño delgado, con dolor de barriguita, que tiene caries, no vamos a mandarle galletas de dulce todos los días. Si uno quiere variedad, o un niño con problemas de peso, busquemos el pan integral, las hojuelas naturales. Pero una vez a la semana podemos mandarle un cereal con unas pintitas de chocolatito, una vez por semana. Entonces, alimento formador, alimento energético y también el alimento regulador, vitaminas, que puede ser escogido, que hay una variedad, gracias a Dios, en nuestro país. Pero tenemos una mandarina, una manzana o los jugos que ya están elaborados. Entonces, yo complemento esto como un alimento funcional, un alimento recuperador a media mañana. Hay desayunos completos. El primer recreo puede ser algo muy sencillo, puede ser un vaso de yogur y unas galletitas. Pero en el segundo recreo, que ya está cerca de las 12 del día, deben ser los sándwiches. ¿Así llega la casa a almorzar? Es que ahora los colegios salen a las 3 o 4 de la tarde. Ok. Por eso es importante. El niño pequeño, hasta 6 años, solamente podrá hacer un sándwich pequeño, un mini sándwich con agüita y un tarrito de leche, más nada. Ok. Porque va a tener un primer recreo de 10 de la mañana y a las 12 y media, o una, ya tiene hambre. El adolescente será el buen lonchera en el segundo recreo. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cómo haría usted una lonchera saludable con todo esto? A ver, yo le mandaría, por ejemplo, cerealito, ¿verdad? Le mandaría lechecita para que acomode el cerealito, ¿verdad? Eso es el primer recreo. Perfecto. Está bien. Así es. Ya. Y de ahí le mando una frutita que puede ser la manzana. Un adolescente será un sándwich fuerte. Entero, claro. Aquí tenemos un sándwich de hamburguesa, tipo hamburguesa, ¿no? Ok. Yo le pongo una manzana, ya. Es adolescente. Sí. Yo le puedo poner un tarrito de yogur. Ya. Pero un niño de 6 a 9 años, yo le mando un sándwich más pequeño. Un cuartillo. Exacto. Yo le mando un vasito de yogur y le mando una fruta. Y agua es indispensable. Eso le iba a preguntar. Eso es importantísimo, ¿verdad? Sí. El agua es un manantial. El agua es el que me permite limpiar mis órganos. Un niño que no es alimentado correctamente en el desayuno y casi nada en lonchera. O sea, tiborra de lo que no deberíamos comer, que aquí tenemos en nuestro plato. Bueno, hablemos ahora del no. Así es. Y me da gusto porque ya hay colegios y hay escuelas que ya no venden cola, que ya no venden chicles. Entonces, aquí tenemos estas alternativas que de vez en cuando, por favor, no podemos decir no a todo. Un viernes. Si yo quiero mandarle un postrecito, ya no le mando sándwiches. Ajá. Entonces, yo le puedo dar la tortita con un tarrito de leche y agua, más nada. O yo no aconsejo mandar gaseosa porque tiene gas y lastimosamente cuando el niño abre su loncherita está todo regado. Pero, peor, si no han mandado con estuches, con... Claro. Porque eso es muy malo. Que la disfruten en casa. Así es, las loncheras mandan sin servilletas. Y hablemos, por ejemplo, cuando de repente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los padres a lo mejor hicieron una tortillita de verde, algo así? ¿Se los pueden enviar también? Así es. Y hoy día una paciente me decía que le encanta hacer una tortilla con fideíto y tortillita de huevo. Entonces, ya podemos mandar una tortillita de verde majadita con queso en papel que genere el calorcito, en papel aluminio. Doctor, algo que es muy común y que siempre fue, por supuesto, eran los empaquetados, ¿verdad? Los enfundados, digamos. Aquí no veo absolutamente nada de eso. Y si era muy práctico muchas veces para los padres. Así es. Es bueno, es saludable, se lo recomienda o depende de qué empaquetado se le mande. Yo pienso que eso depende del día para no aburrir. No es que nada es malo, pero si yo todos los días le mando una funda procesada y le mando con gaseosa, es un niño que va a estar enfermo, caris dental, va a tener anemia, va a ser un niño con sobrepeso, va a ser un niño que a la edad de 15 años va a tener hígado graso porque aumente muy todos los días. El primer recreo una funda procesada con gaseosa, el segundo recreo un compra en el bar, una hamburguesa con mayonesa. Pero tal vez puedo cambiar la galleta y puedo enviarle un empaquetado. O sea, por supuesto. Y en el siguiente un buen sanduchillo. En el mercado hay tanto y que uno tiene que aprender a comprar. Entonces, si hay procesados, menos con sal, menos con grasa y yo le alterno uno o dos veces por semana estas funditas, pero ya no le mando el sanduiche. Porque si yo mando sanduiche con fundas, es un niño que no va a almorzar, es un niño que va a picotear el almuerzo y aparentemente se está desnutriendo, mala calidad de las calorías nutricionales y a las 5 de la tarde quiere picar. Entonces es un niño que está creciendo con problemas de peso. Perfecto. Muy bien, pues doctora, muchísimas gracias. Como siempre, muy explícita y dándole, por supuesto, a todos los padres, a los abuelos, inclusive la forma ideal para poder llevar una lonchera saludable.